muy buenas gente de youtube estamos aquí en un vídeo más y hoy vamos a hacer la información sobre la esperanza de Diana vamos con ello y vamos en estas imágenes podemos ver el traslado de la esperanza de Diana que hizo el sábado pasado a la parroquia de Santa Ana entrando por la dicha puerta de la calle Vázquez de Leca ahora está montado una traslado de tributos que se puede visitar el recorrido de regreso será Vázquez de Leca, Pela y Correa, Satismos Crisos de Céspedes Caídas, Rodrigo Triano, San Jacinto, Plaza de Alto Sano y Pureza entrando en la capilla de los matineros no sé qué hora seguimos espero que os haya gustado el vídeo y nos pedimos con el cautivo de Santa Genoveva adiós Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.